Año del 57 De muy chico trabajaba ayudando a su familia A los 15 años de edad perdió a su madre querida Para él ha sido un gran golpe, eso nunca se le olvida No pasaron muchos años, conoció él y a su esposa Era la flor más bonita que ha nacido en el pagal Ellos tuvieron siete hijos y a todos pudo educar Era gran agricultor, su familia lo ayudaba Todos muy agradecidos por todo lo que él estaba Porque él nunca se cansaba, de su labor disfrutaba Un día salió de su rancho cansado de batallar Tomó a su esposa del brazo, se fueron a la ciudad Así llegó hasta Campeche y comenzó a trabajar Un día 26 de abril, corría el 2019 Traigo un dolor de cabeza, así le dijo a su esposa Ya me voy a la labor, a ver cómo van las cosas Pasaron más de cuatro horas Ya no pudo regresar Lo encontraron sus amigos, pronto fueron a avisar Cuando llegaron con él, no lo pudieron salvar De sus hijos se despide, y de su esposa también Del amor hasta las juntas, tierra que lo vio crecer A Roberto Valladares, un día te volveré a ver Pasaron más de cuatro horas